Esta es la historia del Santa de la Cotamil. Su nombre, Ramón Canela Pascual. Ramón Canela Pascual, nuestro Santa de la Cotamil, nació un día 6 de abril del año 1933 en el pueblo de Torre Lameo, se pronuncia en catalán Torre Lameo, con U al final, en la provincia de Lérida, España. Su padre, Ramón Canela Cases, y su madre, Emilia Pascual de Canela, dos catalanes de origen quienes vivían en ese pueblo. Su padre era carpintero, su madre dedicada a la costura. Eso en plena guerra civil española. Durante ese tiempo, teniendo Ramón cinco años, la dictadura hizo presos a sus padres en el pueblo. Su padre fue fusilado delante de él y de sus otros tres hermanos, que se llamaban Isidro, Pilar y Mercedes. Y esos cuatro niños quedaron como niños de la calle durante bastante tiempo. Eso por cuanto su madre, Emilia Pascual de Canela, fue puesta a los 19 años de edad en la cárcel durante 20 años. Estuvo 20 años en la cárcel por el solo hecho de no ser afecta a la dictadura. Durante ese tiempo, Ramón, Isidro, Pilar y Mercedes quedaron al garete, en plena calle. Ramón e Isidro, que eran los varones, se dedicaron a trabajar a destajo en algunos lugares donde contrataban niños para hacer trabajos bastante fuertes. Pasaron muchísima hambre, vieron muchísimos muertos durante ese tiempo y estando ya a punto de fallecer por la hambruna que tenían, cuando tuvieron 16 años, Ramón e Isidro se enlistaron, se fueron a la Legión Española en África y concretamente en la ciudad de Tánger y en Melilla estuvieron destacados uno y el otro. Ramón estuvo en la Legión en África hasta la fecha en la cual su madre salió de la cárcel. En ese momento, Ramón, o sea, Santa, cuando su madre salió de la cárcel, junto con sus hermanos, tomaron un barco de la línea C y se vinieron a Venezuela. Desde que llegaron a Venezuela, sus únicas actividades fueron trabajar, trabajar y trabajar. Ramón era contador siendo contador empezó a trabajar en el edificio Riera con el señor Mariano Riera y allí pasó a trabajar en Seguros La Metropolitana, empresa en la que trabajó el resto de su vida. Hasta el momento en el que empezó a hacer esos recorridos por la por la cota mil caminando para repartir caramelos. Ramón siempre se caracterizó por ser una persona deportista de mucho deporte. Todos los días a las cuatro de la mañana se levantaba desde la California Norte y iba caminando en esa célebre estampa que todos lo conocieron. un señor en chores con su barba y un palo que todas las mañanitas iba hasta hasta la cota mil subía y llegaba Maripérez y se regresaba caminando. Eso lo hacía todos los días, eso lo hizo toda su vida. Los últimos 30 años de su vida se dedicó a ser de santa por darle un regalo a los niños. Él siempre recordó que fue un niño a la calle que no tenía nada y él consideró un buen día de que él debía hacer algo para restituirle a los niños, algo que a él le habían quitado. Y fue eso de vestirse de San Nicolás el día primero de diciembre de cada año. Y así lo hizo durante todo ese tiempo hasta hace dos años, hace año y medio cuando producto de las presiones de dictadura, el malestar social, la dificultad de hacer casi cualquier cosa, se vio en la necesidad de nuevamente huir de la dictadura. Ramón Canela Pascual tuvo cuatro hijos, Ramón Canela Guillén, Carlos Alberto Canela Guillén, Beatriz de los Milagros Canela Guillén y Jorge Alejandro Canela Guillén. Su esposa Beatriz Guillén de Canela, economista, que trabajó siempre en el sector bancario. Quiero decir, prestaciones